Como dulce de calabaza, así terminaron estos estudiantes que decidieron seguir una tradición que data de 1969, donde ambos, calabazas y estudiantes, rodaron colina bajo en Grove Hill. En una tradición que se suma a los muchos festejos de la temporada de Halloween. ¿En tu comunidad cómo lo celebran? Deja tus comentarios en los foros y redes sociales de noticiasunivision.com